Una de las cosas fascinantes del Libro de los Hechos de los Apóstoles es que nos permite acercarnos a la realidad de aquellos primeros testigos del Evangelio. La fuerza de su amor, la constancia en la entrega, los sufrimientos que padecieron, la elocuencia que les dio el Espíritu Santo, los milagros que no faltaron, todo ello es motivo de esperanza y de fortaleza para nosotros porque la misión que ellos tuvieron y que realizaron de una manera tan coherente y tan heroica en su momento no es distinta de la misión que nosotros mismos tenemos. Qué hermoso ver, por ejemplo, en el pasaje de hoy, capítulo 13 de este Libro de los Hechos de los Apóstoles, qué hermoso ver a San Pablo en su tarea de dar testimonio de Jesucristo. Qué hermoso ver cómo en cada auditorio, en cada lugar, busca las palabras más apropiadas, las que puedan enlazar mejor con los corazones de sus oyentes para poder darles siempre, siempre, ese bálsamo bendito, esa enseñanza preciosa, ese Evangelio de salvación. Eso explica por qué en la predicación de hoy, el apóstol San Pablo empieza rememorando tantos acontecimientos del Antiguo Testamento. su auditorio son judíos, está en una sinagoga y lo que a él le interesa mostrar en primer lugar es que este Cristo, el que él quiere anunciar, no es un ser fantasioso, extraño, no es un intruso en nuestra vida, es más bien el fruto madurado de la historia de salvación, es el ungido del Padre, es el elegido y es también el cumplimiento de todas las antiguas promesas. Si miramos el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontraremos que ese fue siempre el mensaje de Pablo, siempre, cuando se trataba de hablarle a judíos. Jesucristo es el cumplimiento de las promesas que Dios hizo a nuestros padres. Jesucristo no es un intruso, Jesucristo no es un extraño, es de los nuestros, así habla Cristo, a sus hermanos de raza, a sus hermanos de fe judía, no es un extraño, es el fruto de las promesas de Dios. Este modo de hablar nos invita a dos consideraciones. Primera, darnos cuenta de cómo es necesario pedirle mucha luz al Espíritu Santo para que al dar testimonio, al hacer nosotros nuestra tarea de testigos, también nosotros sepamos llegar hasta donde es posible, a conectar con aquellas necesidades. Porque Cristo se presentó como luz y solamente cuando las personas empiezan a descubrir sus tinieblas, están dispuestas a recibir la luz. Cristo se mostró como pan de vida, o sea que solamente cuando las personas descubren su hambre, pueden recibir ese pan. Es la misma estrategia, es la misma sabiduría que Dios le dio a San Pablo. Solamente cuando el pueblo judío descubre y en la medida en que descubre, oye, hay promesas que están pendientes, entonces mira con particular intensidad hacia Cristo. Es verdad que el fruto de los esfuerzos de San Pablo no fue muy considerable en aquella época. Es verdad eso. Pero su manera de obrar, tan llena de delicadeza y caridad, sigue siendo una referencia para nosotros. Sobre todo desde una perspectiva. Cristo no puede llegar como intruso a ninguna vida. Nunca será algo que yo le impongo a otro porque yo quiero que ese otro crea como yo creo, o que obre como yo obro. Así no funciona. Siempre el camino será cuál es la necesidad de mi hermano, cuál es el dolor de mi hermano, cuál es la herida de mi hermano, y cómo puedo descubrir el puente de amor que une a mi Señor Jesucristo con esa necesidad de ese hermano mío.